¿Qué tiene esta afeita BIC que la hace diferente? Que... Es amarilla. Tiene un nuevo ángulo de hoja para afeitadas ultra suaves. ¿Y qué más? Es amarilla. Tiene hoja de cromo platino que afeita asombrosamente suave en el nuevo ángulo. ¿Y qué más? Es amarilla. Tiene tensor exclusivo que estira la piel justo para que el nuevo ángulo afeite acariciando. ¿Usted cómo la pediría? Eh... Afeita BIC nuevo ángulo, hoja platino, tensor exclusivo... No. Afeita BIC amarilla. Con eso basta. No veo que es amarilla.